¡Coyotes! ¡Coyotes! No venimos de sangre de guerreros, nuestra fuerza nos llevará a tripar, Invencibles nosotros venceremos, nada nunca nos sale intimidar, Trataremos al rival con dignidad, y con garra hemos de derrotarlo, Defender el honor de nuestra causa, somos hombres de trabajo y dignidad, ¡Coyotes! 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 Por mi sangre, por el campo y gole, preferimos morirnos en la cancha, Quiero ver derrotados a Tlaxcala, somos Coyotes! ¡Coyotes! 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 Es mi sangre hay en tu piel, africión por tradición, Te llevo en el corazón, Coyotes de Tlaxcala soy ¡Sí señor! ¡Coyotes! 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 Es mi sangre hay en tu piel, africión por tradición, Te llevo en el corazón, Coyotes de Tlaxcala soy ¡Sí señor! ¡Coyotes! 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 ¡Coyotes!